El Partido de la Revolución Democrática instaló este jueves 19 de junio una mesa receptora de firmas en contra de la reforma energética con el fin de que la Cámara de Senadores echa abajo dicha iniciativa, por lo que con solo presentar la credencial de elector, cualquier ciudadano puede plasmar su postura en contra. En la apertura de estas mesas estuvo el secretario del Comité Estatal del Sol Azteca, David Riquer del Toro, y el PRDista chuapense y regidor electo, Fernando Álvarez Llamada. Las firmas son recabadas en comités municipales del PRD y en lugares públicos donde se instalan las mesas receptoras, como el que se instaló en el Parque Central licenciado Benito Juárez García, la cual estará por varios días. La campaña denominada Tu firma vale por el petróleo también incluye la entrega de trícticos, historietas y calcomanías en contra de la reforma energética, la cual se pretende echar abajo. En total se requieren 2 millones de firmas de consulta al pueblo en todo el país, para que así la Cámara de Senadores echa abajo dicha iniciativa. La reforma energética aprobada entre el PAN y PRI solamente busca la privatización del petróleo, solamente las grandes compañías petroleras a nivel mundial obtendrán beneficios económicos y el pueblo de México perderá la rectoría del petróleo, explicó el líder del PRD estatal David Ricard del Toro. Esta actividad se llevará a cabo también en todo el país, no solo en el municipio de Las Chuapas, pues se busca adquirir y ganar 2 millones de firmas de consultas al pueblo en todo el país, para que así el Senado tome acciones. Con información de Hernán Villarreal, para Presencia TV, Armando Serrano. ¡Suscríbete al canal!